Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy en el jueguito ya, preparadito para entrar directamente a la aventura. Puse esto a hacer la plaza del héroe, luego empezaré a mejorar la torre de voluntad, que no me había dado cuenta que no la había mejorado nunca. Y nada, tengo esto aquí, la tetería, que necesito mejorar la bebida. Y así que nada, vamos a seguir al capítulo 3, Escuela de Magia. Vamos a... bueno, a ver el Coliseo un momento, que igual tengo los 5, tengo los 5, efectivamente tengo los 5. Vamos a darle al de abajo, no sé si lo conseguiré o no, pero vamos a darle al de abajo. El equipo está bien. A ver qué sale de esto. No, me va a ganar, me va a ganar. Nada, nada, me ha matado ya 2. Y ya está. Él enlaza un par, yo no enlazo nada. Y me mata. Mi caballerete resiste, pero resiste lo que puede resistir, son 4 contra 1. Ya está. Derrotita. Y para casa. Vale. Voy a hacer esto que tardo nada. Aparte lo tengo en el por 2. Confirmamos. Cambiamos. Este debería poder con él. Debería. Vamos a decir, debería. A ver qué sale. El Ronaldo 25. Este ya le gané ayer. A este le gané, pero en arena. A este le gané en arena. Al Ronaldo 25, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Este, como recuerden hombres como yo... ¿Qué pasa? Ah, digo, se me ha quedado ahí tostado. Vamos a darle así, directamente. No quiero perder mucho tiempo. Hanekawa. ¿Es el que me acaba de ganar? Pero esta vez te gano yo. No, no es el que me acaba de ganar. No, no, no. Por un momento me pareció, pero... Actualización. Oro 2, vale. Que creo que llegué ayer. A oro 2, realmente. Y... Vamos a cambiar. Me la voy a jugar con el de arriba. Porque el de abajo... Vamos a ir a por esta. Directamente. Y a ver qué pasa. Nah, me gana. Me gana, me gana, me gana. Me gana, me gana, me gana. Ya está. Martín 5 me da una buena paliza. Me da una buena palizia. Vale. Perdemos ahí y tal. Bajamos otra vez a oro 3. Y creo que no me quedan más, ¿no? No, me queda uno. Vamos a cambiar este. Y nada, la misma mierda con diferente cheiro. Vamos a ir directamente a por este. A ver si es posible. Y me lo quito de en medio. A ver si es posible. Que vayas recta, amiga. Hijo, es que me la matan a... La Kazuki me la matan en nada, tío. Nada. Me gana. Iwan me gana. Iwan, 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 Iwancito me gana. Eh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, güey? Que me la lío. A ver si voy a cortar el stream sin querer. Tum, 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 tum. Pues venga. Vámonos a la pesadillita directamente. Vamos a coger esto. Vamos a esto. 10.000 de experiencia. Que ahora no me sirven para nada. En nivel 51 voy a seguir dándole con este. ¿Vale? Vamos a seguir dándole con este. ¿Pero por qué están ahí de estatuas y ya tal? Máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo. Se basa en el campo de maná. Por fin puedo volver al tiempo y al espacio determinado. Momento pasado. ¿Se me ha cortado el directo? ¿Por qué me necesito...? ¿Se ha cortado el directo? ¿Por qué se ha cortado el directo? A ver. ¿Un segundo? ¿Por qué no estoy en directo, tío? Lo haré de nuevo desde el momento que nos conocimos por primera vez. Necesitamos ciento... Vale. Calculo mientras pulso el botón. ¿Estáis listos? Vale. Ahora estoy en directo. Vale. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Si estoy con cable y todo. Te estaré esperando. Empieza a correr de una vez. Y volamos. Y volamos. Escuela de magia. Planta uno. Vale. No hay nada aquí. No puedo hablar con ese. No puedo ir por ahí. Está bloqueado. Vale. Vale. Vamos a coger esto. Fantasmas. Pero si estos ya los tengo. Y si voy con estos... La aventura, ¿qué pasa? Si me pongo uno de estos personajes... ¿Qué pasa? Gracias. ¿Por qué vas allí? Es peligroso. Venga, déjanos ayudarte. Es demasiado peligroso para ti, Labi. ¿Cómo has sabido mi nombre? ¿De qué hablas tu nombre? Es la abreviatura de... Las gorilas no son vitales. Apuesto. Con tu mano tendré que ayudarte a luchar contra... No. No intentes seguirme. Menos que queráis... Oh. Es peligroso. Hemos reunido a todos los estudiantes en un lugar seguro. Venid conmigo. Mola mucho el lugar. No miréis atrás. Alejaos. Vale. Gracias de todas formas. Nos teníamos el plan. Ahora vamos... A donde... El ofama. Vamos a coger esto. Por aquí otra vez no puedo entrar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Vamos a mover esto. Vamos a pulsar esto. Vamos a coger estas moneditas. Por aquí no había nada. Vamos a continuar entonces. Nivel 51. Este de aquí. Tú puedes verme. Claro que sí. Es increíble que me hayas visto a través de una capa de invisibilidad. A tu sexto sentido. Estoy aburriendo descontentarme entre fantasmas. ¿Quieres jugar al escondite? Sí. Empecemos entonces. No te lo voy a poner fácil. Abre bien los ojos. Vale. Ya estamos. No recuerdo eso de ahí arriba. La verdad. No os voy a engañar. Vamos aquí. Aquí. Había un pasadizo secreto aquí. Por lo que he visto. No... Porque lo supiese. No lo recordaba. Vale. Esto de aquí. Aquí no me vas a dar nada más. Nada más interesante que un par de moneditas. Pues salto por aquí ya directamente. No necesito curar. Vale. Ah, que están arriba. Coño. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Vale. Esta es la sala que la otra vez me había olvidado de ella. Cogemos las moneditas. Cogemos las moneditas. Debería ir... No. No queremos ir para ahí. Vamos a encontrar a este chaval que me faltó un orbe por conseguir y unas cuantas moneditas. Vale. Vale, 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 vale. Se viene por aquí. Venga. Que tengo visto. Impresionante. Por casualidad, ¿eh? No va a ser fácil esta. ¿En qué posición ya? Vale, pues vamos a buscarte. Mira. ¿Sabes qué te digo? Vamos a coger la bomba. ¡Mierda! ¡Mierda! Perfecto. Esto se tiene que abrir. Que la bomba ya está hecha, amigo. Ya tengo las 30. Pues nada. Solo me queda el orbe del chico. A ver dónde se esconde. Por aquí no. Ahí. Me he caído un muflado. Encontrarás esta vez. Suerte. Y se va para allá. Turum, tururum, turum, turum. A ver. No le veo. No le veo. Se ha ido para arriba. Igual se fue para abajo. Te he visto ahí metido, amigo. Vamos a por ti. Te he visto, te he visto, te he visto. ¿Qué, qué, tú? ¿Me has encontrado la estantería? ¿Nueve? ¿Tal? Pasado. Recoge tu recompensa. La H. Vale, pues creo que no queda nada más de esta fasecita. No sé por qué te ponen ahí lo de curar. Faltaba ser una batallita. Pero bueno, tampoco ha sido gran cosa. Conseguimos las tres. Gema gratis. Vale. Vamos a ver. Gemitas. Vamos a entrar. Nivel 52. De vuelta el pasado. Vamos a romper esto por si acaso hay alguna monedita oculta que nunca se sabe. ¿El mantenimiento? Pasadizo no funciona. No puedo ir, entonces, a las clases. ¡Pues vaya! ¡Eh! Una escama. De dragón. ¿Y no la puedo recoger, tío? ¿Qué hace aquí una escama de dragón? No ha sido buenas a primeras. ¿Qué hace ahí una escama de dragón? Vale, antes de venir por aquí, vamos a ir a la derecha. Por esto de aquí. En construcción. Cuidado con los inflamas. Vale. Ahí está. A ver esta que nos dice. Encantado de conocerte. Aunque no sé, mejor te interesa... ¿Claro que sí? ¿Se ha oído hablar de los artefactos que llevan? Sí. ¿Uno ha sido evacuado de esta planta? Es el momento perfecto para echarle un vistazo. Tu face break. Ya más encuentras algo especial. Iré a la caza por mi cuenta. Mira. Creo que esta es la primera. Club oculto. Piel vengativa. La escama de dragón. Si voy ahora por ella... Estuvo tirada en el club. Nunca me había visto. Déjame echarle el cuerpo en alma. Sigo tal. Usa esta poción conmigo. Vale. Recipiente lleno de recuerdos. De lo cual él me influirá hacia mí tu cuerpo. Convierte al mono en un humano de nuevo. Usa la poción. Toma. Tendré que ir a por la poción. El libro. ¿Por qué no me deja hacer nada con el libro? No me deja interactuar con el libro, tío. Lo estáis viendo. Vamos a por la escamita de dragón. A ver. Esto en construcción no puedo. La escama de dragón. Curioso el tema. Eso es seguiré sin poder. Y aquí abajo. Por aquí nada. Es donde empezamos. Pues no he visto la poción. Pues no he visto la poción. Así que veo los objetos ahí marcadetes. No me deja interactuar con ellos ahora. Así que nada. Vamos a continuar en este momento. Esto está pulsado. No creo que tenga que romper esto por necesidad. Esto nada. Lo rompo. Pero bueno. No veo ningún pasadizo. Nada raro. ¿Hay necesidad de pulsar los botones? Yo creo que no. Sala fundadora. Vamos a ver. Como si hubiese un boss. Por si acaso. Que veo que Garan me está ahí un poco tocabete. Pero. No debería ser ningún problema. Somos cinco. Así que. Ja. Bueno, bueno, Sten. El gran fundador de la escuela. El Fama. Ocupa protegiendo la escuela. Incluso. Avergüenza. Claro. Deberías estar avergonzada. Porque no estás protegiendo a nadie. Sino que sacrificas. A todos por tu resurrección. ¿Qué quieres decir con eso? Yo. Yo estoy. ¡Ah! Un fantasma. Están entrando en la barrera. Ayuda. Fabi. Ponte detrás de mí. Puedo reparar la barrera. Pero por favor. Dame un poco de tiempo. Madre de enamor hermoso. Toma tiempo. ¿Querías tiempo? Pues toma tiempo. ¿Dónde hay más? Ah. ¿Qué? Que vienen por los laterales. Es que estamos chetis. Estamos chetis. En verdad. Derrotar a los fantasmas. Por favor. ¿Puedes encontrar a los estudiantes? Atraparlos. Ah. Todavía aquí. Cuidado. Fuera de aquí. Mis golpes. Venga. Pum. No. Otra vez. Estos dos muertos. Como lo había planeado. No les dio el generador de campo de materialización. Y si con razón su... Volvamos. ¿Al futuro? ¿Al pasado? ¿Cuál es el primer encuentro que tenemos? Para no convertirse en estatuas. ¿En serio tenemos que volver a esto? ¿Estáis listos? No. No estoy listo porque quiero encontrar... Quería hacer el orbe. A ver. Voy a volver a entrar. Me raya un poquito esto. Me raya, me raya, me raya. ¿Dónde está... La poti. La poti. ¿Antes no? Pero si esta estaba convertida en mono. No entiendo nada. Y ahora se convertirá... Vale. Se convertirá en... Dragón. En carpa. Ha utilizado Splash. Como si fuese un Magikarp. Salva a la chica. Pero si la poti la tengo, ¿entonces? No entiendo nada. No entiendo nada. No he entendido eso, la verdad. Esto sigue en construcción. Ni lo rompo. Me quedan aún... Me quedan aún... Me quedan aún dos monedas, ¿eh? El libro este... ¿Dónde puede haber dos moneditas, tío? Déjame echar un vistazo en el cuerpo. Ahora comencemos. Un recipiente lleno de recuerdos. Al cual... El alma fluida hacia mí. Respira conmigo como uno. Dámelo. La piedra filantrópica. Era muy fuerte. Hazme saber si encuentras algo más. Me falta como... Un algo, ¿no? Por ver... Porque necesito el orbe... Ahí ya está. Y dos moneditas. Siempre hay que romper todo. Vale, y ahora es el mono. No entiendo nada. ¿Por qué antes no me dejó ver la escama? El mono. Pues no sé qué leches hacer. Ahora me ha tirado la poción para aquí. Ahora me ha tirado la poción para aquí. No sé qué hacer, ¿eh? No voy a buscar, yo creo. No sé si hay que pulsar esto. Yo creo que no, pero... No sé, ¿eh? No he visto ningún pasadizo oculto. Turum, turum. Ya por si acaso los vuelvo a pulsar. No sé, es que me parece tan raro esto. No sirve de nada. Tiene que estar por aquí abajo, tío. Yo creo. Ah, sí le daba. Como antes los había roto todos. Vale, 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 vale. Qué tute. Creo que voy a vomitar. Vale. Vale, 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 vale. Tío, que te den solo 2.400 de experiencia me parece vergonzoso. Vergonzoso. Vale, ya está. Salimos al lobby. Y listo. A ver, vamos a coger estos 10 cafés. Esto. Y vamos. A continuarem. De vuelta al pasado. El resto lo hice todo, ¿no? De vuelta al pasado, vale. Como así, na. Nivel 52. Fabi. Fabi, Fabi. Fabi, Labi. ¿Puedo hacer cambios inesperados causados en el viaje del tiempo? ¿Cuál es el plan? Es hora de que vayamos a encontrarnos con nuestros queridos amigos del monstruo de las sombras. Evitaremos insegurir la devorada por el monstruo. Vale, 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 vale. Evitar que Fabi caiga. Vale. No nos permiten errores. Venga, ¿de qué estáis hablando? Te lo diré, pero no lo entenderías. No lo entenderías. Quédate cerca de mí, ¿vale? Vale, pues quédate cerca de mí. Espejo, espejito mágico. Tú no haces nada. Necesito... Venga, cuatro orbes ahí. Necesito una antorcha, pero ya. Necesito una antorcha, ¿me ha matado Agatsuki? Ya sé que no saca Agatsuki, joder. Pero me sale. Tarta de queso para la poti. ¿Y esto qué? A ver, hay que moverlo por la monedica. Vale, ahí no hay nada. ¿Cómo me puedes matar a un personaje, tío? Siendo casi 20 niveles por encima. 15 niveles, a lo mejor. La poti. Lagartija. Más flor, caníbal. Polizumo. Estoy por sacarle una foto. Que igual no me sirve para nada. No necesito flash. Pero bueno. Tarta de queso tengo por ahora. Gatún. Lagartijas. La tarta ya la tengo. Tarta. Vamos a seguir para abajo y para la izquierda. Ya que estoy rompo todo, ¿no? Flor, caníbal. A ver, porra. Se acaba de corregir. Necesito poción de brujería. Muertecito rápido. ¿Qué más me queda? Me falta algo. Esto es para ir para casa. No quiero ir para casa. Y ahora me falta algo, ¿eh? Me falta algún material. Me falta algún material. Tengo lagartija, flor, caníbal. Tarta de queso, flor, caníbal. Tengo todo. Pero claro. Bebida energética, despolizumo, polizumo. ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Esa es la cuestión. ¿Cuál hago para quitar a la rata? ¿Cuál hago? Tarta de queso y flor rancia. Voy a hacer tarta de queso y flor rancia. Flor caníbal, quiero decir. No bebas la poción. Entregar poción. Vale, puedo hacer todas. Lagarto más flor caníbal. Lagartija, tarta de queso. No bebas. Lagartija, tarta de queso. Vamos a hacer todas. Y añadimos. Empezamos a cocinar. No quiere. Quiere la energética. Entonces, ¿o qué? No quiere ninguna. Ah, necesito dársela al gato. No, primero aclaro, al perro. ¿En serio? Vamos a añadir todo. Bebida energética. No bebo la poción. Se la doy el perro. Asusta el gato. Tío. Lagartija. Con flor caníbal, era, ¿no? Sí. Vale. Lagarto. No, no, mierda. Tarta de queso. No, esto no hace nada. Es, tarta de queso o flor caníbal. Vale. La bruja. He vuelto. Me has traído de vuelta. Haciendo con la bruja. Entonces, estás aquí. Tomo el premio, ¿vale? Vale. 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 Vamos a añadir todo ahora, pero esta ya se la di, tío. Mierda, no. Pum. Lo bueno es que no te queda sin mercancía. ¿Por qué no quiere la bebida energética? Vamos a darle la energética. Vamos a hacer la energética para esta chica. Porque esto me está trayendo no bebas la poción. Pues no, no sirve. Es que le he dado todas al ratón. Bebida energética, despolizumo, despolizumo. No entiendo nada. No entiendo nada, güey. Ay, me está llevando por la calle de la amargura esto, ¿eh? Para. ¿Qué tengo que darte? ¿Qué tengo que darte, tío? ¿Qué tengo que darte? Me estás llevando por la calle de la amargura. ¿A nosotros lo he hecho bien? A ver, no creo que tenga que seguir. No creo que estén por aquí. La verdad. Se habrán marchado y punto pelota. Y ya está. Es que no es... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para este? Debo procurarme un discípulo para mí. Igual tenía que haber... No sé, ¿eh? Guardián tales, pesadilla, mundo 3, 3. 3, 3 o 3, 2. A ver. 3, 3. Ya por curiosidad. Y ya por curiosidad. Epa, loco. Mira, pero si este está incluso en castellano. Hacemos esto, ¿y qué le das? 5, 2, 3. 4, 3, 3. 4, 3 y 6. Coño la madre, coño la madre, coño la madre, no se me ha ocurrido beber, no se me ha ocurrido beber y había que beber. Empiezo a cocinar, ay la madre el cordero. Ya está, ya está, no se me ha ocurrido beber ninguna tío, gran fallo por mi parte, no estoy muy inspirado parece ser, parece ser que no estoy muy inspirado, vale. Empiezo. Vamos a subir a esta. Planta 3, hace 3 meses. Tú sujeta a Fabi, ¿para qué? Se está rezagando y me fastidia, es lo que te digo, es un bulto para. Esto sigue siendo lo de correr. Labi, Fabi, contrólate. Uh, excelente trabajo. Concentramos a la mechaca a esa bestia. Vale, y yo aquí, ¿tenía algo que conseguir? Yo creo que no. No había nada, nada, ninguna supercita. Vale. Vale. Vamos por aquí, por acá. preparar coches con magias ilegales nos expulsarán que paseo quiero decir que vuelo como lo de Harry Potter vamos a romper esto de aquí habrá que romper el coche enciendo joder machi me haces dar toda la vuelta eh espera mi padre la reparar el mismo con magia si se entera me la cargo señor coches me hazle apada ¿eh? ese hechizo no Larry ¿qué va? ¿eh? como es que no lo puedes hacer bien han salido perfectamente como estaba previsto toma un poco de kebab con esto que guay es verdad no he hecho el despertar ahora que he hecho esta misión me he acordado me he acordado mierda 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 siempre mueren la misma siempre mueren los mismos tío no se puede confiar en ellos tío no se puede confiar en ellos me faltan cuatro y estos con mascarilla vamos a subir a la quinta planta la profesora chorradas vale vamos a revivir a esta por si hay algún enfrentamiento chungo no creo que no sobreviviésemos pero nunca sobra ah el enfrentamiento chungo pues claro la bestia tío que no me he acordado que no me he acordado escúchame yo te he chupado así que no te preocupes la verdad es que sí era sencillín ey estar tan chetado pues al final vale muerto ya está Fabi Labi no os preocupéis no os preocupéis no os preocupéis que está pasando si ese era el monstruo de las sombras estos están condenados eh por qué cómo puede ser voy a hacerlo una vez más una vez más nada que estos están destinados a quedarse como estatuas punto hay que darle más vueltas amiga ahí vamos al bazar bueno primero al libro ítems qué ítem le he conseguido la cartita vale las cartas ya voy 63 de 97 poco se habla eh vamos a ver esto ya tengo 27.000 si es que se va anotando se va anotando y no puedo reparar vamos a coger nada esto no no puedo gastarlos este 1400 y creo que necesito 1600 era 1600 1600 pues nada vamos al bazar vamos a gastarnos un momento las gemitas en esto ahí está ya tenemos 50 y que se vayan cargando el resto que se vaya cargando vamos para atrás que nunca se sabe hola hola que haces cabrón estúpida la narices puñetores problemas por tu culpa ta 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 esta es majareta a ver que es lo que quieres gracias por estar vivo y estar tal voy a lograrlo sin importar lo que pase pues que mores tu no vale así de buenas a primeras yo salvo a uno por ahí siempre lo intento y nunca se puede tío hay que quemar hay que quemar hay que quemar ah ya me acuerdo de esta hay que venirse aquí no tío y por qué coge hola hola no tío otra hora que que me ¡Bum! Y ya está, y ya está, y ya está. A ver. Nos ha matado a dos. Es que manda huevos. ¡Qué cojonazos de juego! ¡Qué cojonazos del huevo! ¡El huevo! Vamos a romper todas, porque seguro que hay alguna más que se oculta. A ver. Creo que me he dejado algo pendiente por ahí, ¿no? Sí, me he dejado esto aquí. El orbe. Menos mal que me ha dado por volver para atrás, ¿eh? Ya os lo digo. Menos mal. Continuamos para bingo. No, 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 no. No, no, no. ¿Y Zahiburi? ¿Nani? ¿Cómo te has reconocido? No lo he hecho, ni tengo la idea de ser quien eres. Solo estaba poniendo mi sonrisa de... Celebridad. A ver si quiere ser uno de mis amigos. Dos mil seguidores de Skun. Vale, hasta la vista. No sé para qué sirve. A ver con este. Ahora hay la cámara secreta. Vale, vamos a ir primero por el de abajo, que yo creo que por el de abajo si no está abierto. Ah, sí. Le va a decir no hay nada, pero sí que hay, sí que hay. Me faltarán dos. Y creo que esto es la salida. Me faltan dos moneditas. Esto es la salida. ¿Dónde están mis dos moneditas? ¿Dónde están mis dos moneditas? ¿Qué me queda por mover? ¿Qué me queda por destrozar? ¿Habrá que mover más esto? No, ¿verdad? Aquí no hay ningún pasadizo. ¿Dónde están? Aquí. Coño, es que en el combate no fui por ahí. Que he perdido de tiempo. Teleport. Pues otra fase más. Completico. Completamos. Me sirve de poco esto, pero vamos a dárselo ya. De vuelta el pasado. Vamos por aquí. Mira los tres grandullones. Los cuatro. Completamos el reclutograma. Cuatro horizontal. Reptiles gigantescos que respiran fuego. Teratán. Encaja, claro. Entonces, Bradias. Esa no es una palabra. No llorar otra vez. ¿De qué están hablando? Yo nunca he llorado. Solo necesito averiguar. Esta última, la edición de mayo. Magic Times tendría la respuesta en la edición de abril. Y no me das tu face break de este para enterarme muy mal. Para darte la respuesta así fácilmente, sin tener que ir hasta junto tuya al principio de todo. Ahí, ahí. Ahí mejor. Mierda, tengo que volver a hacerlo. Tengo que volver a hacerlo. 100% seguro. Porque esa roca ahí de abajo tiene que tener un halo. Sabía yo, sabía yo, sabía yo. Si es que me conoceré yo este juego. No me conoceré yo este juego mejor que él mismo, ¿no? Esto es para ir a otra parte. No es para salir, es para subir. Vamos a abrir esto. Me quedan dos. Vamos a curar por el que dirán. Es enfrentarse otra vez a esta. Pero claro, necesito la revistica. No he encontrado la revista. Y esto ya es para enfrentarme al Big Boss, entiendo. Déjame adivinar. ¿Vas a sacrificar todo para tu resurrección? Puedes agradecer lo suficiente que aquí envíenos que, como lo sabíais, si me habéis ayudado voluntariamente, estoy tan conmovida. O no aceptaré una respuesta. O no aceptaré un no por respuesta. Vamos a ver. Te lo explicaré más tarde. Si me leyeras la mente, vale, entonces, como quieras. Cierra bien, please. Yo me centro en esta, que muere enseguida. Ya está. Ya está. No puedo terminar así. Y ahora le da a Fabi. Ahí está, claro. Nooo. Nooo. Otra vez, solo una vez más. Espera. Silencio. Cabrón, ¿cómo me ha podido dejar caer a mi hermano? No, bastante. Lo he hecho. Derrotado ahora los frontal más han ido. Mi cuello también se está poniendo rígido. Extraño, es como si estuviera presionando mi cabeza. Otra vez, nooo. ¿Qué debería hacer para cambiar esto? Esta vez. Nooo. ¿Por qué quieres que me detenga? Es inútil retrocederme. Me ha quedado en el tiempo. Pobrecita. Tiene razón, me importa cuántas veces. Podría cambiar nada peor. Nada de vueltas en el círculo... Esta vez es el momento No ¿Por qué perder la conexión? Mundo completado Cago en amar, pero quiero ¿Dónde está la revista esa? Cinco héroes restantes Vale, voy a ir un momento atrás Vamos, un momento atrás Me parece a mí que va a ser lo mejor Magic times No sé dónde puede estar No me deja entrar Ah, porque está pensando Estaba pensando y no me daba el queen A ver, ¿de dónde puede estar el Magic times? Me dice No te Bei Me dice Es que tampoco se me ocurra en que se la pueda estar el MagiTimes. No os voy a engañar, que no se me ocurre. No se me ocurre, tío. ¿Dónde puede estar? Por ahí vengo. Nada, se queda ahí en medio. Digo, a lo mejor puedo romper esas de ahí, pero ya está ahí abajo. Vamos arriba de todo. Es que no se me ocurre en dónde puede estar. Un concierto en lugar. Un concierto en lugar. Voy a buscarlo porque es muy raro esto. Eh, para, 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 para. Un concierto. Vale. Es que este no es. Estoy en el 6. 3-6. Un concierto. No. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a la aventura y vamos a este. Si es que, 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 si es que. Vamos a hablar con estos. Ahí ya está. Bien, salimos. Vamos al este. Y ya está. Y dame mi horbecito. Ay, qué pesados, macho. Y ya está. Eeeeh, dale. Vaya, claro. Creo que no sé qué buscamos. Así, así. Lo astral que me faltaba. Vale. Eh. Si no lo cojo, mal rollito, señor White. Si no lo cojo, mal rollito. No me debe de quedar nada. Es que como ahora ya no te indican qué porcentaje llevas. Pues nada. Eh. Capítulos de cierto locura. Esto ya empezará a ponerse más difícil. Tiene por nosotros. Canalla ripilante. Arroja la bomba. Pica, pica, pica el cebo. Lo tenemos No No saltéis, parad Oh, mamá Nos falta lo del iglú, ¿no? De la niña esa Vale, ya no puedo subir, así que Vale Y el que estaba acabando aquí Se acabó de acabar Esta piedra, a ver que pone como para que romperse Vale, ahora sí que podré ir ahí Supongo Porque ahí hay un trozo astral Ya no puedo hacer nada en esto Me ha matado Me ha matado a dos Es que manda huevos Que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Me ha matado a dos Es que me anda huevos, tío Este juego Es de lo que no hay Pues nada Yo no sé para qué servía este bloquecito Porque esto ya me lleva por ahí Va, no sé Nunca he entendido lo de ese bloque Entiendo, asumiré Orcar un poco ese extremo Nada Que quien es ese no puede salir aquí En honor de sumo sacerdote Y se pita A ver A ver, aun siendo dos Deberíamos poder perfectamente Yo lo vi Era enorme Tienes razón Yo también lo vi Serpenteaba Y se comió todo Se comió todo Qué horror Y se lo comí Era un gusano Una serpiente Del desierto Vaya Además nos vale atracar las puertas No va a servir de nada Si se comió toda la casa Y llevar a otro sitio Espero de que hablas Es la mayor bobada Que he oído jamás No nos queda otra Tienes que invenciar al sacerdote Ayúdanos por favor O moriremos Eh, aquí está Todos los aldeanos Corro en peligro Tú dirás Voy tras el gusano ¿Quieres venir conmigo? Claro Siempre ha sido un entusiasta Mucho cuidado Es arrepelante Con ganas O sea, no cualquiera Toro He dicho que no pasa nada Vale Vale, pero nos quedan muchas cosas por ver Porque mirad Hay que ir aquí Hay que entrar aquí Que tendrá un pasadizo secreto Quien cava Ganar la libertad Necesito La bombita Para las moneditas Que me faltan En serio Aquí hay dos Aquí hay dos Vamos a conseguir El trozo astral Cierto Me quedé sopa En la garantera Me tope con un grandullón Me veo rodeado hasta aquí Terminé Ta 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 Forma Por eso me quedé tan sopa ¿Y ahora es libre? Puedo sobar En las mullidas A ver Las otras dos Tienen que estar aquí ¿Y dónde Concho Están las dos Moneditas Que me faltan? ¿Dónde leches Están? A ver ¿Qué me falta Por romper Destruir? Esto no se puede Merda Me faltan dos Tío Últimamente Hoy estoy Que no Termino todo Por completo Ah ¿Qué puedo Pasar por aquí? Aquí están Joder Macho Joder Macho Que estoy Un poco Un poco Poco Dormitete Ahí está Completamos esto Y le damos Joder ¿Otra vez? ¿Otra vez Tengo que comprar más? Me sangran aquí Me sangran Con la pesadilla Me sangran Hay que vigilar Bien todo Ya nivel 57 Ya no Es moco de pavo Seguimos ganándole Bastante nivel Pero Ya no es moco de pavo Ya hay que empezar A pensar un poquito En qué ataques Hacemos Si no hacemos Me parece a mí ¿Qué hace aquí Una de hielo? ¿Qué hace aquí La chica de hielo? Ayuda a mi familia A sufrir deshidratación Por favor Ayúdenla A llegar ahí Buenos días ¿Tengo que tirarlos todos aquí? Tete Eso es agua Vale pues me falta el otro Si, si, si Ya estoy dentro Ya estoy dentro Vamos a la agüita Y dame mi troto astral Que refrescante Gracias ¿Cómo? ¿No me das nada? ¿Falta uno o qué? ¿Me falta uno? Espera, espera, espera Antes de entrar por aquí Vamos a entrar por aquí abajo ¿Qué te he visto? Anda, míralo ¿Dónde está el que me faltaba? ¿Dónde está el que me faltaba? ¿Pero qué hacéis? ¿Hombres de hielo ¿Qué hacéis en el desierto? Explícadme ¿Qué tipo de excursiones Hacéis vosotros? ¿Qué tipo de excursiones? Ay, nos derritiríamos Claro que sí Bien hecho Guerra de agua Al final se gana el agua ¿Pero me puedes dar esto? Nos ha salvado Gracias por tu ayuda Ahí está Gracias 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 Easy Pisi Macabisi Vale Vale Valeriana Vale Por si lo hago mal Vale Vale En este caso Primero Saltamos así Porque quiero las moneditas Básicamente Primero Así Después era Saltar Con la piedra encima Si no recuerdo mal Eh ¿Cómo que? A ver Se ha dejado la piedra encima ¿No? ¿Qué? No vayas al baño Cocina en un cuarto de hora En un cuarto de hora Pero casi Se quedan dos minutos Amor Tranquila Que no voy Espero que lo sepa Vale Algo me está diciendo Debo tener un don Pero la dinamica Veamos si me dice El castell sobre ti Ajá Lo veo Es una persona cálida Con un lado frío Es Correcto Ah Por supuesto Tienes problemas Dejustivos Vamos a darle Que es correcto Eh No No tengo el corazón herido Venga Adivino Nobel Nada refleja Tal Un cristal normal Pues nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos A por esto Claro Es que aún encima son 15 cafés Cada una Cada fase Por eso estoy gastando Y me gustaría gastar En experiencia O algo así Completamos A ver Hacer esta Utilizar al monstruo Para reconquistar A donde ir A por él A por él Conoceremos Conoceremos Al bicho Vale Mira Vamos a entrar ahí En la pelea En la pelea Vale Vamos a dar la vuelta Primero Aquí estaba Mi asistente Ha renunciado Otra vez Y no puedo salir De esta importante reunión De negocios Te gustaría trabajar Tienes que estar disponible Para aceptar Trabajos Pilla el artículo Que los Que los Pardillos Clientes Quieren dárselo Son conocidos Por su impaciencia También se enfadaron Mucho Si te equivocas Una o dos veces Vale Un minijuego Corazón Bebida Lo suyo Es ponerse En el centro No llego No llego Si llego Eh Ah vale Digo me falta uno En realidad Necesito dinero Te voy a dar Esta baratija Vale 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 No Bien 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 ¿Por qué se me apaga esto Tío? Está cargando Es que está cargando Es que juego todos los días Con él cargando ¿Será por el sonido O algo así? Que está bajito Vale, creo que ya tengo que hacer esto Vamos aquí Ninguna trampa, aplastarme el cráneo No entiendo esto No entiendo que hacen Solo tenía que entrar aquí por las moneditas Raro, 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 raro Vamos a ir por arriba Vamos aquí Me das esto Saltamos aquí Vamos a la parte de la derechita Abrimos ya esto Veinticuatro moneditas Ya tengo el orbetón Venga Muerto Toma, toma ¿Qué he hecho para merecer esto? Tenéis al monstruo aquí en Alejandro de Arena No hay ninguno No se acerquéis Alejandro Me faltan dos La típica de que me faltan dos Tío Pues creo que lo siguiente ya es enfrentarme al monstruo Así que voy a buscar esas dos Porque no entiendo Si ves Aquí ya se enfrentarme a este No puedo terminar un mundo completamente A la primera Una fase Por aquí Puedo ir Hay algo de Aquí detrás No hay nada aquí detrás Bravaiso Por aquí No hay nada Aquí no hay nada Aquí arriba tampoco ¿Dónde lo he hecho si está? Tiene que ser algo Igual es en la caseta Igual es en la caseta Y no las vi Esas están cogidas Vamos a entrar aquí Aquí hay algo que romper No veo nada No veo nada Tío Y eso no puedo hablar con él ¿Dónde leches están? ¿Dónde leches están? Sí tío Vamos a meternos por aquí arriba A ver si queda algo por romper Es que no he visto tampoco Nada por romper Bloques que mover Es que salto aquí directamente Pues Vamos a continuar Y Y no sé No sé dónde puede estar Sinceramente Pues nada Vamos a enfrentarnos No Es que extraña ¿Qué sucede? Parad Por favor Esto arenita Arenita No muerde A un solo le gusta Le molan las flores Una flor A ver Y están por aquí Una flor Tía Gran lío Como podéis ver Aquí la monstruo El gusano de toro Del desierto Que es raro Este seguro Puede haber varios Tenemos que irnos Vale Mira dónde están Me cago en su madre Me cago en su madre Ya dando vueltas Como un tonto Y están al final De todo Cago en la mar Cago en la mar Ay cafés Es gratis Mira Igual no tenía Que haberlo escogido Todavía Me voy a hacer un té Un té frío Vale Me apetece Un té frío Sabor limón ¿Qué tal Nico? Soy nuevo en el juego Me acaba de tocar El arma de Nioxia 2 Yo no lo tengo Dos veces En la misma multi Rompió El límite O me guardo La segunda A ver Dawel que está aquí Te puede ayudar Mucho más que yo En eso Yo creo que Por ahora Te lo guardes Y es que Dawel siempre me dice Lo de extraer Mira Esto lo tengo que bajar Que aquí hay una Una monedita Que se ve ahí Yo estoy Pasándome la aventura Aún no me echo El equipo Correctamente Oye tú 59 ya Ahí se baja Siempre hay que romper Todo En este juego Siempre hay que romper Todo Qué pesada Qué pesada Y qué suerte Que te haya tocado Dos veces ¿No? Güey Nicolás Nicolásito Qué suerte Tienes Tú ¿No? Eres de los afortunados De este mundo Vale Por ahí Todavía no puedo ir Digo Igual se baja Al mismo tiempo Del otro Vamos a saltar Me llevo las dos Y ya tengo día Vamos a remover Yo no he tenido La suerte esa Tío ¿Qué quieres que te diga? Tampoco lo he intentado A Nox Así que le he tirado Al Ogma también Que Ogma No me salió Mmm Qué rico el té La verdad es que está Muy bueno este Vale Continuamos para Bingo Chum, cham, chim, pam, pum Muertos Vamos a ir primero Por la izquierda Hay un orbe Oye Pues si es tan fácil El orbe Como No No es tan fácil El orbe Como Simplemente Saltar No llego Tengo tanta hambre No tengo No tengo Eh Compra carne ¿Será que tengo que hacer que se quede ahí? A ver Me descojono No sabía yo esto Qué guapo Eh No te he zampado No te he zampado hasta de igual Que la última vez Puedo comerme un poquito Me descojono Bueno pues ya está el orbe conseguido Bueno pues ya está el orbe conseguido De manera muy 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 graciosa Me ha molado Me ha molado No se os puede engañar Que me ha molado Muy mucho Vamos a saltar aquí No Tío Obligado a salir Voy a volver Voy a volver De que tienes que volver A combatir Contra todos Si no te dan experiencia Ninguna Eso es lo que más me molesta Tío Eso es lo que más me molesta Esto al menos ya está abierto Si me diesen experiencia Pues sería Aceptable El tener que repetir No para hacerlo Infinita vez Podrían poner De que Tal Yo que sé Combatir Y te den experiencia Tres veces solo Pero en cosas como esta Tener que combatir Sin ningún Tipo de beneficio Mira Dos estaban aquí abajo Y dos tienen que estar por aquí ¿No? Es que era Muy rápido Pero tío No poder volver En este caso Es una The end of the way Desde mi punto de vista Hay gente que puede estar de acuerdo Gente que no puede estar de acuerdo Gente que se mete el dedo en la nariz Yo que sé Mundo 4 Hoy vamos a hacer nosotros Dos mundos O ve Vale Este se queda ahí golpeando eso Este será el orbe A ver que me dice Tengo que entrar Hay una prueba Para un héroe Solo un diamante en bruto Pasará a la prueba Recibirá la bendición De la caja azul De atravesar El desafío Pues claro que me atrevo Wey Sin creerlo Me he metido ¿Ese loco? Mierda No quería cogerlo No quería cogerlo Hace como que me ¿Puedo tocar esto? Tampoco Vale, vale, vale Vale, vale Esto si que será para mi Oh La esta del futuro A ver Ahí vamos de nuevo ¿Cuáles son tus deseos? Estabas vaganeando otra vez El cenio de la caja El cenio Te concederé Dos deseos Pensé que eran tres Señora, por favor Póngase al día Las noticias de enmienda Primero de ese otro Tienes que salir de aquí Correcto Prolonguemos más esto Allá vamos Venga, rapidito Le doy a la roja Venga, le voy a dar a la verde Vamos a darle a la verde Derrota a los invasores Venga Vamos a ser buenos Pues Dame riquezas Vale Orbe conseguido Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Ah, ya se ha ido este Chico Nivel 59 ya Hay que empezar a ponerse Un poquito más serios Y no pelear así porque sí Vamos a completar esto Vamos a romper todo Que puede que haya algo oculto Ya sabemos Y vamos a continuar Con estas moneditas Le golpeamos No hay nada más por aquí 15 moneditas Vamos a meternos aquí Dos moneditas Y que Me gusta tal Déjame Buajaja Tu mamá Barney Habla mucho de mis amigos Que bonito Tu padre debe ser muy guay Vale Nos faltan siete monedas Nos faltan siete monedas Ya nos quedan Cuatro Dos Yo mando a esto De primeras Vale Nos quedan dos Las típicas dos Que no encuentro No, están ahí Vale Las típicas dos Que ya Están ahí A ver Vamos a dañar a esto Y ya está lo gratis Ya está lo gratis Güey Ya está Mega logrado Esta fase Bien A la primera Bien hecho Es que son ocho bichos Sabía que el desierto Guardaba Cosas alocadas Nunca había visto Nada así Eso no parece Que va a ser Un engendro Vale Pues conseguidito El mundito Bueno el mundito La fase A ver que dice Mi querida señora Queride mi Que dice Mi querida señora A ver Vale Forme técnico Vale Perfecto Suministro de agua Marketing Que bueno loto Ojalá me toque Que me han validado Que he comprado por internet Un boleto Vale Completamos esto Vamos a subir Este un poquito Ojalá Al final Hasta la mitad No es poco No es poco Gusano De toro Del desierto No de cualquier desierto A ver Voy a mover todas Por si hay algo Escondido No hay nada Escondido Mira esta puede explotar Puede que haya Ya un algo Ah Ah Mica Vas a explotar Bien Por favor Escúchame Ah Que no explote Las cousiñas O que Pues yo creo Que salga Mientras eso explota No voy a estar esperando Tengo aquí una batallita Pues vamos a darle ¿No? A la batallita Que me dan dos moneditas Caminez con suavidad Una leche Caminez con suavidad A ver Tenemos que saltar Si o si Cogemos estas dos Y esas dos Del aire ¿Qué? ¿Animal crossing? Te damos la bienvenida Fantástica Queda más Animal crossing Tío También lo han metido Te doy la bienvenida Eh Soy quien produce Bueno Me ha quedado flasheado Tío Pudiéramos hacer una gran fiesta El programa con las avispas del desierto Podrías ayudarnos Venga ¿Qué necesito? ¿Tenemos algunos favores? ¿Ahora os gusta? Vale Vale Ahí me da Que la lanzo Vale Vale No parece muy complicado Ah Que por ahí no puedo pasar No ¿Por qué? ¿Por qué te me sales Amigo Cuando lo estaba Consiguiendo ¿Por qué me haces esto? ¿Qué rabia me acaba de dar? ¿Por qué me hace esto? Cuando lo estoy consiguiendo Me echa ¡Qué injusticia! Me acaba de quedar Flasheado Turuturum Turum ¡Qué injusticia! Chaval Vale Me da como que ya tengo Cogidas 14 Así que no tengo que Romper muchas cosas ¡Qué injusticia más grande! Chaval Me acabo de quedar Un mega flasheado ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? todavía quiero hacer la misión de Animal Crossing pero era mientras se rompía que rabia tío y hablar otra vez con estos pero las moneditas no me mierda las moneditas de esta no me quedaron ahí tal ya está de vengarse hemos hecho una atrapar avispas del deserto toma aquí esto red especial vale cuando se giren tendré que como es como darles nada y más están todos despiertos me armadura ajá y no me quedo yo la fiesta me lo me lo tendré en cuenta esto me acaba de parecer muy jeborro lo de Animal Crossing toma asiento si que nos dejan estar a la fiesta y nos han hecho una cancioncita se repite ¿no? vale vale ahora si que que gracia me acaba de hacer Animal Crossing en Guardian Tales me acaba de hacer muchísima gracia pero si os juntáis todos me lo ponéis muy fácil chicos pero bueno que tiene el daño en área vamos a curar a Garam que ya no es moco de pavo ya no es moco de pavo esto ya no es moco de pavete vale vale si el monstruo está bajo tierra tengo que ir tirando bombas para que la vibración reaccione en el suelo quieres hacerlo ahí claro que sí claro que sí dos más dos más no hace falta ni tirar más bombas quizá porque estamos muy chetos para esto ahora mismo no, no sé esta es la otra que nos ayuda arenita creo que quiere digamos moverse necesitamos tu ayuda agua tormenta de arena como si fuese un Pokémon se va bofetón cola es super efectivo como si fuese Pokémon tío tornado me descojono animal crossing Pokémon en un mismo capítulo tío es que me deshuevo agilidad para esquivar toma y cien mil de daño grande arenita estáis todos bien la chica de pelo púrpura es ella sabía que tal vencido al monstruo que nos ha salvado ¿verdad? Laila monstruo ha sido derrotado por arenita no caballeros arenita 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 es más amigable es más amigable de lo que parece arenita una flor y se pone contenta tiene nombre no va a atacarnos es un poquito tierna celebremos la aldea juntos os invito a la tienda vale de encurtidos de Laila caballero tienes que venir he inventado una fabulosa receta vale yupi 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 vale estamos yendo a mundo por un mundo cada hora así que aún tengo un tiempito más antes de ponerme a preparar la comida y tal así que guachi ¿qué tal chat? vale ciudad sem pesadilla conseguí todo de esto sí vale guay completamos esto ¿hades cuándo se desbloquea? ¿en qué momento desbloqueas la parte de ¿hades? que entiendo que es súper chunga me acabo de descojonar con esto con el crossover de Animal Crossing me he partido el ojal os lo prometo vamos a recoger esto ¿cuánto me queda? me quedará bastante sí ¿hades? ¿a qué te refieres? ¿a qué número? no aquí en aventura tengo capítulos y ¿hades? está bloqueado ¿hades tendré que pasarme todo el normal cheti cheti chetouti para eso? no lo sé por eso pregunto si vosotros ya lo tenéis diosa sellada creo que voy a aguantar Un millón De esto Y lo hago Eso te da un personaje Espera Esto Tengo dos mil, vamos a por Esto no Niña negromante No quería confirmarlo, no puedo bloquear Joder, macho Voy directamente a por las mil seiscientas Que me dan veinte Y ya Quiero completar todo esto, quiero conseguir Esta cesta de Halloween Vale, un arma Legendaria que yo creo que se lo podré dar Tal No es tan bueno, pero es un personaje Bueno, pero joder Y este no he sido capaz De conseguirlo Voy a completar Estos dos filas Y luego ya veo lo que más me interesa Menos me interesa Y todo eso Tengo mil Vamos a por las mil seiscientas Ruta de abajo Está muy buena Ya, pero no tengo los personajes todavía Por eso Prefiero ir por la de arriba Y quiero la cesta Que yo creo que me puede venir bien La cestita Chet, chet, chet Mucha cita más alumnos Vaya, torneo Pisonero De balón prisionero Bueno, 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 bueno Nombrad vuestro clan Balón prisionero Tío, como Que yo le llamaba El Brilé Brilé ¿Era? Creo que sí Puño de montaña Sem ¿Qué? Ja, 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 ja ¿Eso existe todavía? Se viene abajo el maestro Tao ¿Deseas jugar balón prisionero? ¿Y tú eres? Soy Dan Pé El legendario jugador de balón prisionero Tiene pinta de que necesitas algo de ayuda Ya estoy yo Ya estoy yo Ya estoy yo Y mis cuatro personajes Vale Has venido Gracias por acompañarnos en nuestro Periplo Aunque Vale La camellia de la montaña Crece el frío Y florece en el fuego ardiente Su voluntad sin quebrantable Bien Me encanta como He conocido a Ampey El puerto prisionero Se ha ofrecido a ser Nuestro mister Tenemos que encontrarnos con Jugadores y entrenadores Vale ¿En qué mundo estás? En el normal En el 10 Me recomendaron que me pasase al pesadilla Porque no está suficientemente chetado Y lo he hecho Así que me voy a tratar de poner todo fuerte O un poquito más fuerte O un poquito más fuerte Y después ya voy con eso Fue criado Vamos ¿Quién os ha despertarme? ¿Dónde está el maestro? Taofei Jugar balón prisionero con nosotros Nuestro perfecto Winchun Te darás cuenta De que estás hablando Con un viejo dormido Viejo Pero sí Usar el Winchun Parece que una dolencia mental ¿Sabes cómo subir de estrellas A los personajes? Sí, claro Hay que evolucionarlos Y tal Como no voy a saber eso Tengo el caballero al máximo De evolución Padre, por fin Ha aprobado mi canto Joder Ay, me ha ayudado a abrir tal Ayudar a otras personas Bueno, tengo que cantar La, 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 la ¿Por qué presiento que tengo que hacer algo Con ese A ver, ¿me hace daño? No me hace daño Hay que moverlo Por si acaso Y nos mandan pa' abajo Oh, mamá Oh, en la latita de tomate Pero Los conejitos siguen aquí Chetis, ¿eh? Por aquí abajo No tengo que ir Ah, es que No puedo coger la lata de tomate Entonces Pues nada Pues nada, güey Vamos a coger estas moneditas Este quiere hablar Tintín, maestro del puño Tintín 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 Bienvenido a nuestros clientes El disfrutador El maestro Taofei Puño rastrillo ¿Qué? ¿No sois clientes? ¿Qué puño rastrillo? ¿Artes marciales? ¿Dónde comer? Vale, vale, vale Hemos conseguido ahí un par, ¿no? Y creo que ya de este puente vale Me quedan solo tres Y el orbe El orbe que será este Vamos para abajo Nos metemos en peleita Como no Del clan tigre Anda El clan dragón Mira, esto lo conseguimos entero ¿Y esta qué quiere? Del maestro ¿Quién? Pues tú, amiga Pues tú Soy discípulo del maestro Taofei Qué pesado Quiero jugar balón prisionero Mi Tai Chi Solo soy la que Ha renunciado a todos mis sueños De Tai Chi De terminar de limpiar Así que Vaya problemita Oh, mamá Y dónde es el orbe ¿Dónde es el orbe? ¿Cuál es la misión del orbe? ¿Qué me he perdido? Algo del De la cantante es el orbe, ¿verdad? La cantante tiene que tener el orbecito ¿Hay que tirarle algo? Pues me lo he cargado Habrá que tirarle algo para... No puedo coger nada, tío Pues me he cargado todo El arma que tiene el caballero No es bueno Después Si vas a usar bien Ya, ya lo sé Pero Es el arma que tengo Y está chetí No tengo ningún objeto Me cago en la mar Me los he cargado todos Me va a tocar entrar y salir 22 Así que la ganancia Pues... Nada, güey Este es el mundo 5 Si no recuerdo mal A ver Voy a cerciorarme Si es lo que yo pienso Ah... Ya lo pillo 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 No es Tirarle un algo No es tirarle un algo Es llevarle al señorete Que estaba ahí dormido Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillado Ya lo pillado Lo tengo aquí Me lo han chivao No fastidies No está el tío dormido No me lo puedo creer No está el tío dormido ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y cómo encuentro yo al chico? ¿Y el chico que estaba ahí dormido? ¿Qué hago ahora? Estoy alucinando ¿Qué es eso? A ver Esperad un momento Esta no es No, esta no es La yuce no es Esta es A ver, es que Me estoy rayando un poquito Me estoy rayando un poquito Mierda, estaba pendiente Me estoy rayando un poquito Vale Bajamos por aquí No me deis, no me deis, no me deis, no me deis Y morir Fuá, como para enterarte de esto, tío Sin consultar Como para enterarte de esto Como para enterarte de esto Sin ayuda Fuá, chaval Vaya fumadita Se han hecho los Los Desarrolladores Ya te lo digo, eh Como te vas a enterar de esto Sin ayuda Es que chaval Es que chaval Ni de broma, eh Maestro Maestro En unos En unos 25 Me estás machacando el negocio No, Anai Sabía que no servirías para nada Toma, toma, toma Con chorradas marciales Y algunas cosas Se pasan un poco ¿A qué te refieres con que se pasan un poco? ¿De difícil? ¿Y a esta qué pasa? Se le queda la pierna atrás ¿Os dais cuenta cuando salta? Se le queda ahí Pocos fallos tiene el juego, eh También Se le ve mucho cariño Y tiene muchas cosas Para que estés todo el rato Enganchado al juego Tiene Quizás Tiene hasta demasiadas cosas Para tenerte enganchado Rompo todo Porque me gusta romper todo Porque sé que Antes o después Algo aparece En este caso no Pero en otros muchos sí Aquí se podía saltar, ¿no? Era este el sitio donde se podía saltar A ver ¿Se saltaba por aquí? O en este lo tienen bloqueado Igual no era aquí Y me estoy campaneando O igual en esta parte de la aventura No quieren que saltes Antes hubo un evento de navidad En cuentos estres Se volvía 3D ¿En serio? Qué guapo Se nota muchísimo cariño En este juego Y por qué aparece ahora este Que era del bosque Si no recuerdo mal A ver En este caso no hay para pasar Para ahí Y como saltaba ahí Oh, apunte mal No llegué No, mierda Se me fue Se me fue Se me fue Quiero lanzarla ahí Va a poner una skin Que potencia en los personajes Pues a mí que las skins potencian Los personajes No me parece Eh What the fuck Anda, mira No recordaba Que se podía subir por aquí Yo haciendo el chorras Pensando que Me iba a descubrir un algo Oye, pasante Que compraría Por el bueno Que le Rana Que le dan A la princesa Mi verdad No me he enterado ¿Sabes como Los ciudadanos Son demasiado Diligentes? Si, mira esto Encendiendo las artochas El solito Nostradar Para su dominación mundial Hola, mi amor Vale Vale Tarea completado Me he cansado un poco De agarrar las bobinas Estoy en I más D No hago los trabajos Los doctores Son así Así que Vale ¿Podrías echarnos una mano? Vale Voy a intentar una cosiña Que es Poner esto aquí Ni tan movido ¿Verdad? No No ¿Te parece si Aspiro y te frío Alrededor o vas a levantarte A hacer piso o algo? Eh, me levantaré Pero ahora mismo no No No, aspires No, no ¿What? No entiendo nada Si bajo esto ahora Pues no iba mal Encaminado Me parecía un poco locura Pero sí que funciona Bajamos 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 Empujamos Empujamos Hasta luego Chet Compañero ¿Qué? Han automatizado Las antorchas Es cuestión de tiempo De la competición De la vago Jefe Ya es verdad Dragón Ha sido divertido Subjefe Vamos a explorar El propio Tal Genera culpabilidad Harón algo Para ayudar Vale 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 Me he dejado Cositas atrás ¿O qué? No recuerdo Si me he dejado Cositas atrás Aquí tenía que ir Con la Mei Si se rompen Así de fácil Cuando la carrera Anda que No le di vueltas En la carrera Vale Estoy yendo Hacia donde tengo que ir Y yo creo Me falta Algo por investigar Vale Vale No No me Creo que me falta Un algo Por investigar Me suena que Algo no he visto Vamos a tratar Vamos a tratar De hacerlo Lo más rápido Posible Ahí estamos Vale Aquí Me faltó Esta parte De acá Que hay dos Sabía yo Sabía yo Que me olvidaba De algo Por aquí No puedo pasar Menos mal Menos mal Porque me iba a dar Una rabia Tremenda Vale Vámonos Ya Me faltan dos En verdad ¿Me queda algo más Por ver? Yo creo que no A ver Es la típica Que están Al final de todo Vamos a pensar Así A ver Que ya Llego Y ahí Ya están Vale Has venido Has traído A todos los jugadores Bueno Nos ha traído A nosotros Ya veo Está bien Olvídalo ¿Se puede? ¿Qué podemos encontrar? Espera Irman Maestro Chungwan Ha venido a ayudar ¡Yija! Equipón Puño rastrillo Mi Tai Chi Se unirán a vosotros Ya tenemos equipo Machacar Entrenando Vale Ahora sí que sí Mundo Completadito Fase completadita Y creo que no me quedan Cafés Así que Vamos a ver Tendré que comprar Tendré que comprar Completamos esto No me quedan Tengo que comprar Vamos a Camazon Ahí está Ahí está Y ya está Hecho Día previo al partido Mira por ahí Mira por ahí hay De estas Y de estas Así que Hay que verlo todo No habréis visto Un mono por casualidad Tatatá ¿Dónde habrá metido? Vale Tengo que ver El monete Nivel 63 Ya Que me estoy Olvidando De cosas Vale 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 A ver A la derecha Anda Un moneto Y robo un collar Collar de gladiador Dámelo a mí Dámelo a mí Monito Dámelo a mí Dámelo Dámelo Vamos a coger esto Ya bajamos ahora Que me des a mí Ese collar Monito Vale Antes de subir Como tenemos que ir Para arriba Vamos a bajar Que seguro que hay Moneditas Efectivamente Vale Genialítico Ocho Moneditas De 26 Moradas Wow Pero ¿Cuántos son? Son un equipo aquí De De monstruos Ya está hecho Venga Hay que llevarla Hasta la dueña ¿O qué? Lo he hecho Sin querer Igual Siempre se mueve Así No sé Estaba pidiendo Alguna compensación Si sigo por aquí Sigo por aquí No voy a entrar ahí todavía Sí Tengo que entrar ahí ya Hacer el último enfrentamiento Ya tengo todo No debería romper esto Pero Encontré un botijo Pues estos son Botijos ordinarios Es de pequeño Escoge uno Vamos a escoger Este Son casas botijo De pequeños acogedores Una persona Hasta nosotros Grandes Para belgar Una ciudad Escoge uno Y te guiaré Vale ¿Y de qué me sirve Todo esto? Ya lo he completado No sé si hay una Segunda Misión ¿Qué potencia? Mi pelota Lo hemos hecho todo Veinte minutitos Oye Pues está bastante bien Veinte minutitos Chet Está bien Está bien Voy a terminar este mundo Que son tres mundos Oye Lo que voy a hacer Lo que pretendo hacer Mejor dicho Y después ya Lo dejo Subida Oh Mi caballero No es muy bueno Mi caballero No es muy bueno En esta fase Partido de balón Prisionero Es decir Pocos ¿Qué pasa? ¿No quieren que No quieren que Llegue Al partido Ponen tramas Para que no llegue Al partido El arma Predileta Garra De dragón ¿Tendré que venir Con la garra De dragón? Creo que tengo una Porque Ese chico Normalmente Da los orbes Que digo yo Los truzos astrales Así que Así que He oído Este sitio Clan Garra De dragón No puedo saltar No puedo saltar Hacia ahí No puedo saltar Hacia aquí Vamos por aquí Esto está ahí Un poquito Escondidito Menos mal Que de casualidad Lo he visto Por supuesto Papi Aceptarán En el clan Te acepto yo Hombre Que el mío Es mejor El boss El boss En sí No es nada fácil Vale A ver Ningún boss Es nada fácil Yo creo que por ejemplo Antes de ayer O ayer Me pasé un boss Se quedó ahí Pillado Y por eso Le vencí tan rápido Tengo que ir por ahí Pues vamos Para la izquierda A ver Esta zona Está prohibida Fuera Tengo que venir Con un traje ¿No? Tendré que venir Con el traje De De ninja Otra vez Apuntémonos Traje de ninja Para venir Anda mira Si esta me da Un traje Ah La de la bomba Esta chica Es la de la bomba Si no recuerdo mal Flotaron Y me desmayé Tiempos Que casi Han agotado ¿Dónde está El escondrijo Del clan víbora Conozco El lugar El slim De magma Está muy difícil Para ser Un mini jefe El slim Es el Es el Pegote Grande ¿No? La bomba Explota El menor Este No Eso no me pareció Tan difícil Eh Yo me tropiezo Por ella Gracias 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 a ti Tienes correo Déjalo delante En realidad Creo que deberías Echarle un vistazo Rápido Puedes salir Ahora mismo No te molestes Solo déjalo ahí Vale Revisalo pronto Por favor Lo déjame Ajá Vale Incordio Ahora veamos Que he recibido Boom Y ahora sí Que ya puedo Entrar Mi Arbecito Mi Arbecito De fase Vale Perfecto Continuamos Para bingo Gratitos Catastróficos A ver Por aquí arriba Hay dos Aquí ya He cogido Me faltan dos Tío ¿Por qué siempre Me faltan dos? Vamos a jugar Ahí están Vale Tío Es que No me fastidies Siempre me falta Alguno Uy Uy A ver A ver Tendré que hacer Algo aquí Guay Balón Prisionero Mirad No Para Niños Y yo Con el casco Toma Ganamos 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 Porque yo conseguí El balón primero Oh El clan dragón Me descojono Ha sido un buen partido Un oponente fuerte Se recuperan Ahora me toca interactuar Y ganamos Avanzamos a la final Contra quiénes Contra quiénes Contra quiénes Contra quiénes Oh En el siguiente capítulo Lo veremos A ver A ver A ver Vamos a ver Ah Claro El clan víbora Tiene lógica ¿No? Ya que Son Los pesados Del mundo mundial Que sean ellos Vale Vale Tum Tum Vale, voy a meterme aquí ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué tantos acumulados de repente? ¡Qué susto me han dado! ¡Qué susto! Vale Vamos a seguir para abajo Conseguimos estos dos Vale Podemos ir por la derecha Aquí es donde se construye la forma de hierro Puedes personalizarla a temperatura de calefacción A ver, a ver, a ver Sube la temperatura Sube la temperatura Un diamante Me pregunto ¿Qué tal? Te doy la bienvenida Golpéalo con todas tus fuerzas Pero recuerda que estás golpeando con tu propio riesgo Golpea fuerte Aquí hay un garón indestructible Pero recuerda que estás golpeando bajo tu propio riesgo Vale Voy a subir la temperatura al máximo de esto No sé Hasta que Tienes que buscar al garón Ah, vale ¿Y lo del fuego de esto qué? Está pálida Con un cadáver Apenas respira Cada vez que respira Aparece la última Mi esposa No puede arrepentir De cura de su enfermedad He gastado mis últimas pelas La maestra de salta No puede levantarse Salta el muro No sé para qué sirve eso Guantelete rastrador Y se abre eso Oye, que menos que te bajes, ¿no? Que menos que se bajen esas mierdas, güey Vale Aquí no hay nada A ver ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo llega hasta aquí? Ostras ¿Me pasé? ¿Qué me lo pasé? Ah, tengo que bajar por aquí Te lo pasaste, arriba Aquí no Ah, vale Que tengo que irme por allí Vale, vale, vale Ya te entendí Ya te entendí Ese garón Ahí Aquí A ver En esto de aquí Dices Arriba ¿Cómo arriba? Tengo que volver a donde estuve, ¿no? Al principio, por así decirlo Aquí arriba En la sala en medio, arriba El jarrón El jarrón El jarrón Pensé que hasta le referías a un personaje, tío Te podrá gustar Aquí es donde te enseñan Vale ¿A dónde lo tengo que llevar? Que no me he enterado ¿Qué tengo que hacer con esto? Ahora lo llevas a la piedra Vale Vale, vale, vale El diamante El diamante El diamante No te había entendido, tío El caldero El caldero Y ahora Aquí abajo, ¿verdad? Sin maestro Sin maestro No puedo saltar Pero mi edad No será así ¿Tú sí? No puedo resistirme más ¿Qué estás haciendo? Ojo ¿Qué es algo Cualquier maestro? ¿Cómo haría? ¿Cómo puedo compensarlo? Da igual Bueno, me puedo hacer Párselo Me alegro que hayas disfrutado Entonces Si tengo forma de compensártelo Está bien Claro que está bien Hombre Claro que está bien Es que tienes cada cosa Vale Hasta luego, Chet Muchas gracias por pasarte Rory Vale Me quedan dos monedicas Moraditas Que supongo que estarán Yendo como para el final Enciendo Esto de aquí nada Esto ya estuve antes Yo creo que cogí todo De aquí Sí, yo creo que cogí Vamos por aquí Y ya está Aquí están Las dos No creo que sea mucho más largo Será el 6 y ya está Sí Porque está así El Big Boss Conseguimos ahí café Que me viene bien Porque si no No podría ni entrar Final Final de este mundo Vale Y como Como activo yo esto Tendré que bajarme No 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 2 3 4 4 5 5 9 9 10 Vale, me queda lo del inicio, tío, pero... Tendré que bajarme con una antorcha o algo así. Tendré que bajarme con una antorcha o algo así. Una antorcha necesito o algo... Curemonos... Así me gusta, amiga. Estoy escuchando ahí un ruido No, mierda Voy a decir, no necesito curar Aquí está Un báculo Un báculo de joya del mar Vamos por este lado No me dicen nada No puedo entrar por aquí A ver el pesado este Te damos la bienvenida Caballero Tiene la oportunidad de ganar Por su rocción de oro Quiero probar, claro Un báculo de joya del mar ¿Qué tal Pablo? Correcto Toma, toma, toma Era muy sencillo No tiene No tiene mucha dificultad Seguir esto ¿De dónde saco yo Una antorchita? No ¿Cómo abro lo del principio, tío? Señor víbora roja Procede, víbora, víbora roja Y esta de balón prisionero, eh, Pablo T ¿Qué hago una bar? No 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 Venga loco, muérete, 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 la mitad de la vida te la llevas. Oh, mamá, no nos mata ninguno, eh, milagrosamente, Garan curate, se cura, vale, se me apaga esto, he hecho tres mundos hoy, he hecho tres mundos, voy a mundo por hora más o menos, voy a mundo por hora, pablete, acumula, tatatal, fuego en tus manos, camalia montaña, y me he entretenido en un par de veces, por, porque no encontraban monedas, tío, o resolver un enorme. Yo puedo con esto, pelota cabrona. Y es que no me quedan más cafés, tío. Bueno, me quedan para comprar dos veces más, y no sé. Igual me pongo con otra cosa. Bellos recuerdos, combinar fuerzas, seguro que el maestro Tao estará orgulloso de su discípulo, todavía vive para verlo. Pues tengo siete años. No, te quedan quinientos días para eso. Venga, venga, la inscripción de montañas, eh, me quedan diez minutos, he ido para la salud, alguien puro de dolor, tatatá. Mundo completado, eh, me quedaba algo por conseguir, en esta fase, cinco héroes, restantes. ¿De dónde saco los cinco héroes restantes? De las fases diez, del mundo diez. Buah, mi mundo preferido, este era un súper corto. Este era en tres fases, ¿no? ¿Veis? Me falta. Siempre me tiene que faltar algo. Tengo que volver. ¿Hola? Me quedaba pensando, hoy me está fallando esto, eh. Ya empecé el directo y se me fue la conexión. Me tocó reiniciar el directo. No, de la próxima temporada de Guardian Tales. Ah, a ver qué tengo por aquí, esto. Recibimos un billetito. ¿Dónde puede estar, eh? Es que no entré en todo el mapa. Me faltan cuatro. Ah, me faltan estas cuatro. ¿Cómo puedo romper esto? ¿Cómo puedo activar estas bombas? ¡Coño! No se había de esto. Pues mira, qué tonto. Pues mira, ya está hecho. Está después del... Ah, del mundo once. No se había de lo que había en el mundo once. Pensé que eran solo diez. Vale. Pues este también está completo. Perfecto. A ver, vamos a Coliseo. Joder. No paro de perder, eh. Es que hay tantas cosas que hacer en este juego. No me acordaba, no me acordaba que había en el mundo once. Perdona, Pablo. Me acordaba. Me da igual. Es que eso... Mapamundi. Libro. Ítem. Que hemos conseguido una cartita nueva. Subimos de nivel. Perfecto. Turun, turun, turun. Turun, 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 turun. Niña nigromante. Vamos a subirte. Héroes. ¿Dónde está la niña nigromante? Evolución heroica. Vamos a darle. Sube ahí un poquito. Vale. Me queda hacer esto. Podemos ponerla en la... Va. Vamos con esto. Que está bastante bien. Oh. Son unos deportivos. Easy, fizzy, makabizi. Vale. Destrózalos a todos. Vale. Genial. Hecho. Nivel 60. Vamos a por el nivel 70. ¿En qué se nos quedará? ¿En qué se nos quedará? Amiguetes. ¿Las recargas de esto creéis que compensa o no compensa? Son muchas gemas para lo que te da. No me da, ¿no? No me da la olla. Para esto no me da, 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 no me da. ¡Ay! Por bien poquito, ¿eh? Por bien poquito no me da. No sabría decirte. Es que creo que son 300 gemas la recarga. Son 300, ¿eh? Vamos a... Voy a recargar. Voy a recargar y vamos a quitar esta. Vamos a recargar hoy. Quiero probar a ver si puedo con esto. Pues peor, ¿no? Vamos peor que antes. Vamos bastante peor que antes. Bastante peor, ¿eh? Tres, dos, uno, no, no. No bastante peor, pero sí que hemos ido peor. Yo creo que no merece la pena. Yo creo que tampoco. Y más si no te pasas la fase. Va, no tengo una mierda para subir. Y con esta... Y con esta... Esta es negativo. Mejor no. Es que esta tampoco tiene... Eh. A ver, con esta por no deshacer el equipo, pero ya está. Vamos a darle. ¿Y uno de oro? Vamos, 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 vamos. Lo conseguimos, ¿no? Revolución heroica, los personajes que usas. Sí, sí, sí. Ah, no lo conseguí. No lo conseguí, por bien poquito, eh, yo creo. No lo conseguí, yo creo que por bien poquito. Sí, tengo, pero necesito las cartas para poder subir evolución heroica. Para eso también necesito cafés. Son muchas cosas. Tengo el caballero con evolución heroica al máximo. Vamos, 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 vamos. Esta vez yo creo que sí, esta vez yo creo que sí, esta vez... Sí, nena. Lo conseguimos. Bueno, que... Necesitas... Unos objetos, tío. Y ya te acabo el máximo. Vamos. A ver, lo de evolución heroica, esto... Bueno, en este caso no puedo. En este caso necesito las piedras que, vale, puedo comprar, pero no quiero gastar comprando. No quiero estar comprando. Vale. Y hay que hacerla en mazmorra. Y para mazmorra de evolución necesito esto. Cambio los ajustes de recompensa y debería cambiar, pues, esta por esta, por ejemplo. Necesito estas cositas, que lo hice todo del caballero. Del caballero lo tengo al máximo por eso. Porque lo hice al máximo. No puedo romper más el límite de este. A ver. Vamos a completar el despertar de este, que ahora sí que podré. No tengo de esto. Entra el sábado. Entra mañana. Tengo que hacerlo mañana. Pasarme este. Y no he sido la última vez capaz. Pero ya, hemos subido bastante el nivelete. A ver. Me gustaría ver cómo mejorar el equipo, la verdad. No voy a entrar a este mundo. Mañana, yo creo que mañana no va a haber directo. Puede que el domingo tampoco. Así que ya es lunes. Esto nada. Que tengo solo tal. Pase guardián. Vamos a ver. Solo 100, tío. Mejora pertrechos 5 veces. Creo que no tengo nada. Torre horizontal. Esto nada. Grieta del espejo. Esto que... Necesito café. Nada. Si necesito café, nada. Vamos a subir al ascensor. Pero si esto ya lo hice. Aquí. Confirmamos. Esta parte no me quita café. Eso mola. Puedes conseguir objetos. Puedes conseguir cosas. Sin necesidad de... De gastar cafés. Y puedes ir avanzando. A ver. Por ahora lo he hecho poco. Al cien por cien me quedo, eh. Turu, 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 turu. Vamos a darle 15.000 puntitos. Mira, tengo ahí para mejorar pertrecho. Así que guay. Rápido, fácil y sencillo. Por ahora, al menos. Vamos. Vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Turu, 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 turu. Turu, turu, turu. Turu, 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 turu. ¿Qué más puedo hacer, chicos? ¿Qué más puedo hacer? No sé. ¿Qué más podría hacer? La verdad. Es que son tres horas de darle ahí A saquete Que parece rápido Pero no es rápido hacerse tres mundos Esto al menos es fácil No tienes que estar ahí estresado De matar, no matar Aunque sean mundos fáciles Porque al final no estaban al nivel de mis tropas Pero oye Todo hay que tenerlo en cuenta 10 cafés Igual hay que ir canjeando esos cafés ¿Verdad? 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 ahí estamos subimos esto hasta el nivel 60 vamos a gastar ahí esos esos cafés que tenemos porque el siguiente ya es café entonces vamos a ponerlo en automático para conseguir cositas interesantes vale, vamos a cambiar esto vamos a poner es que claro, también me decís que mejore por experiencia y no se puede todo y vamos a darle a experiencia en el 72 auto repetir y vamos a poner esto así y listo está listo y creo que me voy a marchar nos voy a dar la turra más que son 3 horas y cuarto casi así y 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 Tampoco vayas a creer que es mucho para mejorar esto. Desde mi punto de vista no es suficiente. Desde mi punto de vista. Tengo que analizar bien las armas que tengo, a qué personajes de los que uso se las debo dar. Son muchas cosas lo que tengo que ver. Quiero terminarme primero la historia del mundo pesadilla y tratar de subir lo máximo posible a los otros para poder tenerlo más sencillo en el mundo 10 y el mundo 11. Que decís que, y he visto que es bastante complicado, pero bueno, debería mejorar muchas cosas, también de armas y personajes y tal, pero se puede lo que se puede, chicos, se puede lo que se puede. Bueno, pues nos vemos chicos. Muchas gracias. Gracias.